¡Gracias! 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 El jugador de selección que nos hay dejó de reclamar a los 9 goles. Llegó el 1, 17 de agosto 0. La figura es grande. Dos faltas para decir de agosto 0. El jugador de selección que nos hay dejó de reclamar. Señores, ahora el gol complementa esta... ...a la victoria para Dorda. En cara, porque el bano no puede ganar las cuentas. Pero ahora, el gol de la Nube es el gol de Dorda. ¡Se viene Dorda! Bienvenidos. Ese gol de Nube es el gol de Dorda. Esta extraordinaria intervención de Lautaro García, que trabó con todo. Me tardó de izquierda y roja. El pabón pasa el segundo palo. Disparó el tribuno. No pudo hacer nada. Pero más rápido. Nube es el gol. Y el 17 de agosto. Se viene la réplica. Se viene Bernardo. Le llega Lautaro. ¡Bernardo está en la final! ¡Bernardo! 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 Que el 17 estáacaksın. ¡Bandecastel, voltea muy bien y está ahí! ¡No, no! Ay yo quedo con él muy buen lado ya si que espero que no cuide el duro. Así que va bandecastel. ¡3 2 1! ¡Gol! 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 Recibe Lucas Díaz, la pierde, le queda de bestens Recibe el mejor, vamos ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuera! ¡Gol! 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 Como los viejos guapos ganaron la fuerza Lledo la saca, trévate Penérico! ¡Espera el partido! ¡Espera el partido! ¡Espera el partido! que lo tuvo para ganar, faltando 22 segundos, se encontró el empate el 17 de agosto. Júbel sostiene su primera unidad en el campeonato, en su regreso a la primera división, luego de 2 de octubre. Por la fecha 2 del torneo, Nicolás ha igualado, 4 a 4 de la 17 de agosto. Me parece que guste o no, el resultado termina teniendo un poco de justicia.